Y hablando de mujeres, la semana pasada, antes de Premios Lo Nuestro, el día de antes me senté con Thalía. Ustedes saben que tengo una relación de amor y obsesión con Thalía. Y Thalía me puede decir y hacer lo que le dé la gana, así que miren. En un sensacional pero corto encuentro, hablamos con Thalía antes de su participación en Premio Lo Nuestro. ¿Te puedo llamar ya Thalí? Sí, ya. Es que desde aquella noche ya no te olvides. ¿Verdad? Que desde esas noches solo piensas en mí. ¿Qué te hago yo? No te lo voy a hacer Maluma. Yo te puedo hacer el pelo, te puedo maquillar, te puedo aconsejar de ropa. Eso Maluma no te lo puedo hacer. Pero te voy a decir, entonces puede ser mejor que tú empieces y luego sigo con él. No, yo no lo comparto. No, pero está padre la idea. Yo no comparto. ¿Y ya luego me voy a mi casa? Sí, puede ser. Ah, me dejas, Thalía. ¿No puedes ir? No. Padre estuvo la confesión de Thalía acerca de lo que más disfruta cuando viene a estas galas. Mi premio es venir a cantar, mi premio es ya estar nominada, mi premio es pasarla bien con tanta gente linda. Yo creo que este es ese premio de la comunidad nuestra, de los artistas latinos. Pero que Thalía no olvida jamás fue su primera participación en Premios Lo Nuestro. Fue con piel morena, una canción mía que traía yo como un corsé como de plástico dorado así y un pelo así como de rarotonga. Lo del pelo no ha cambiado, perdón. No, mírame, mi pelo está divine. Pero mañana siento que te vas a poner así, ¿no? Que a mí me gusta, pero... Cariño, a ti lo del pelo te trauma. Cariño, a ti lo del pelo te trauma. ¿Qué pasó en tu infancia con gente con pelo? Dime cómo era el pelo de tu mamá. A ver, a ver, acústate en el diván, acústate en el diván. A ver, dígame, por favor, los recuerdos de su niñez. No los tengo. Pero escúchame una cosa, tengo muy buenos recuerdos de ti desde aquella vez, desde aquella noche. ¿Verdad? Sí. En mis sueños, fue en mis sueños. Pero te da miedo enamorarte. Sí, te amamos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sal y Pimiento y te queremos y éxito. Gracias, mi amor.